Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video de Dream Life Valley Aquí estoy con Vanellope y con Maui cotorreando Buenos días, ¿qué creen? Ya tenemos todos los materiales de Minnie Todo lo que nos pidió, las 20.000 arcillas, los 20.000 lingotes, todo tenemos de la señorita Y vamos a ir a entregárselos entonces ¿Dónde andas, Minnie? Ando vestida especial, porque hoy vamos a ir a desbloquear las cumbres heladas A ver si nos encontramos a Anna o a Elsa o a Olaf No vemos a Minnie, vamos a buscarla aquí en el mapa, anda por acá en la meseta Ah, y sirve que vemos cómo va nuestro orbe de la no sé qué ¡Ay! Un colibrí Ah, tengo una florecita, sí, mira, tengo una florecita para ti ¿Qué te parece esta? ¡Eso! Alimenta a una criatura Completo ¡Mimi! Mi colega Shang es la persona Pero... ¡Ándale! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ok! ¡Wow! ¡Le crecieron un montón de florecitas! Muy bien, perfecto Regresaremos más tarde Ya tiene también aquí completa la misión Scar Pero primero, Mimi Que me costó un montón de trabajo conseguirte todo ¡Lo has conseguido todo! Ahora lo único que falta es fabricar la torre de reloj rústica y encontrar dónde colocarla ¡Gracias! ¡Todo quieres! ¡Todo quieres! Ok, pues vamos a nuestra casetita de fabricación Para crear este reloj Corramos, corramos ¡Listo! Y colócala en algún sitio de la aldea Te la vamos a colocar aquí en la pradera Porque siento que ya está muy lleno Allá arriba Entonces, por aquí puede ser ¡Ah! Mira, aquí hay un cofrecito Eso ¿Cómo te va el día? ¡Ah! Ok Ya después la guiaremos a otro lugar Ok ¿Qué te parece aquí, Mimi? ¡Has hecho un trabajo estupendo! La torre de reloj rústica está como nueva Práctica y elegante Verte hacer tantas cosas útiles Me hace pensar en el club de los amigos joviales ¿Qué es el club de los amigos joviales? Ahora mismo no recuerdo quién estaba en el club Pero sé que nos asegurábamos de que todos en la aldea tuviesen lo que necesitaban Si el club estuviese activo hoy en día Te nombraría presidenta ¡Tengo que hablar contigo! ¡Oh! Y antes de que lo olvide Te confeccioné estas prendas para darte las gracias por todo tu maravilloso trabajo ¡El vestido! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pero me gusta ese sombrerito Ok Espero que te gusten Ok ¡Fabuloso! Muy bien, muchas gracias, amiga ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde se abrió? Aquí ¡Hecho! Pues Perfecto Vámonos Aquí abrir Esta zona de las cumbres heladas Si es que estoy vestida para la misión Scar siento que me va a hacer cosas Y no traigo el outfit adecuado para hablar con Scar Ok Venga Merlin Vicio No creo que hayas visitado aún las cumbres heladas Es un bioma en el valle que desgraciadamente está bloqueado por las espinas de la noche Pero una vez que las hayas eliminado, asegúrate de visitarlo Pues Vamos a verlas ¡Qué buenas noticias! Ahora puedes visitar las cumbres heladas Ándale Hay lobitos Blancos Bien preciosos ¿Viste? Ok Aquí Aquí está pasando Ay, no voy a poder pasar Porque eso está bloqueado Tenemos que hablar Muy bien Pues ¡Ay, hola! Consultanlo con Merlin Hola, hola Llegas un poco tarde, ¿sabes? Justo a quien quería ver ¡Ay! Seguro que te has percatado del problema Que tenemos con la nieve Hay una tormenta de nieve en las cumbres heladas Pero no es un simple fenómeno Fenómeno Meteorológico Hay magia negra implicada Ok ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer, Merlin? Tendremos que restaurar la columna de las cumbres heladas Obviamente Eso mantendrá alejada toda la dañina magia negra Ok ¿Y cómo puedo restaurar la columna, Merlin? Supongo que tendré que encontrar al orbe como los demás Exacto Pero me temo que es más fácil decirlo que hacerlo El orbe no está en las cumbres heladas Desde poco después de que comenzara el olvido Y... Cielos Lleva perdido tanto tiempo que no recuerdo Qué virtud alimentaba su magia ¿Qué sería? El orden No va a esticar con la boca abierta Saber exactamente dónde va cada cosa y ponerla ahí es sin duda una virtud Oh, vaya que sí Una que escasea en este valle, me temo Pero lo que alimentaba esta columna era algo más fundamental Fuera lo que fuera, me temo que vas a tener problemas para encontrar el orbe Esta tormenta de nieve te impedirá ver a un palmo más allá de tu nariz Te sugiero que empieces investigando en el centro de la actividad mística Debes buscar la fuente de la perturbación dentro de la tormenta de nieve Y date prisa, la tormenta está creciendo Si no la detenemos pronto, envolverá por completo todo el valle Ah, y dice Te sugiero que lleves ropa adecuada Va a ser frío el lado Te atraigo el outfit, Merlin Hay mucho que hacer Mucho que hacer A ver, pues aquí Exploremos Ándale, tengo una bola de nieve Primero Primero exploramos y luego ya compramos Aquí el changarrito, ok ¿Qué es esta plantita? Esto es Menta Aquí tenemos más plantitas Cerezas Vamos a aprovecharlas una vez Aquí hay una hoja ¿Qué nos dice esta hoja? Ok La soledad es segura Si no tengo a nadie conmigo Entonces nadie puede abandonarme Ay Ay, qué triste Qué triste pensamiento, Jimmy Esto 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 ¿Qué será? Grosella Vamos a ordenar esto Por tipo A ver ¿Y aquí qué tenemos? Aquí alrededor del orden Ah Atrás de mí Ah Un cofre, un cofre Interaccione con la pared del alcantilado Ah, esta pared, a ver A ver Show yourself I'm dying to meet you Ok Entra la cámara secreta Uy, tanto grito Está tapado Está tapado Aquí el pozo Hay que desbloquearlo Una chancita Pues vamos Pues vamos, sí Suerte Hola Su nariz Ahorita te consigo una zanahoria ¿Pero qué es esto? Hola Soy yo Hola Ay, qué fea voz Ese no es Olaf Oh, me has encontrado Hurra Eso significa que yo la llevo Ahora te toca a ti Esconderte Te aconsejo que elijas un buen lugar Ana dice que soy muy bueno buscando Mmm ¿Olaf? Vicio Eres tú Ay, sí se acuerda de mí Espera Eres más alto de lo que recuerdo Supongo que hace mucho tiempo Desde la última vez que nos vimos Fue antes del olvido ¿Eso significa que ya eres mayor? Ah, supongo que Supongo Aunque no me siento mayor Qué alivio Si no te sientes mayor Entonces no serás demasiado mayor Como para no terminar nuestro juego Ahora te toca a ti Esconderte y a mí buscar ¿Preparada? Jugaremos al escondite más tarde Antes que nada Ah, ¿qué te pasó? Un día te seguí hasta aquí Hubo un destello de luz Ajá Y desapareciste Y yo he estado aquí desde entonces Más que nada porque no podía salir Más que nada Ay ¿Un destello de luz? Técnicamente Usar magia va contra las reglas Del escondite Pero supongo que tenías Una buena razón para hacerlo ¿Qué es este lugar? Pues no estoy completamente seguro Creo que igual Era tu habitación especial ¿Mi habitación especial? ¿Qué quieres decir? Venías aquí cuando querías estar sola Para alejarte de la complejidad De la vida Y pensar en el sentido del universo Ojalá pudiese recordarlo No te preocupes Tengo muy buena memoria Yo recordaré por los dos Ay, tan precioso Hay mucha magia extraña aquí Y me pregunto ¿Dónde vendrá? ¿Y yo? Esta cámara está llena de misterios Ok Necesito que me ayudes a arreglar Un problema mágico Hay una tormenta de nieve mágica Allá afuera Que amenaza a toda la aldea Para detenerla Tenemos que encontrar el orbe Y restaurar la columna Ay, me gustaría ayudar Pero antes yo mismo Voy a necesitar algo de ayuda Seguramente hayas notado Que me falta la nariz Los botones Y los brazos Ay, sí Y los brazos No me había fijado Sí que te notaba algo diferente Habrá a quien le guste El aspecto minimalista Pero yo le tengo cariño A toda mi Olaf Olafridad Te ayudaré a recuperar Todas tus partes Olaf No te preocupes Creo que al llegar Vi unas ardillas con ellas Ay, no, no, no Estoy segura de haberlas visto Pero bueno Es verdad Qué tonto soy Ah, sí Esas ardillas son amigas mías ¿Sabías que hay más de 200 especies de ardillas? Me encantan sus datos random Pero las que hay aquí Son diferentes A las que había visto antes Son misteriosas Y brillan Les gusta jugar A quitarme las cosas Lo que está bien Ayuda a pasar el rato Se llevan mis botones Y mi nariz Y yo les persigo Para recuperarlos ¿Seguro que es solo un juego? Bueno Eso creía yo Pero las ardillas Bueno ¿Quién puede entender realmente La mente de una ardilla? Pero esta vez Cuando tú llegaste Las ardillas Se fueron con mi nariz Y mis botones Hasta ahora Solo las había tenido Que perseguir por aquí Vale Te ayudaré a recuperarlos Genial Vamos a perseguir ardillas No Mis botones de gomita Aquí hay varias hojas Ok Esto es un recuerdo Debo deshacerme del orbe Para lanzar mi hechizo No hay elección Ay ¿Qué estaba pasando aquí? Ay no Intento Intento entablar Amistad con los habitantes De la aldea Pero es como si Viera un muro Entre nosotros Como si algo Dentro de mí Estuviera roto Dejé algo aquí Algo que necesito Sé que está aquí Por alguna parte Lo necesito Para derribar el muro Ay está muy dark Esto No funciona Nada funciona Creo que la magia De la columna Me detiene Parece que son todas Ah no Mira Acá hay no Cuando las luces Están encendidas Me doy cuenta De que mi vida Es oscura Aquí estoy a salvo Ay que triste Esto Óyeme Esto no es para niños El hechizo Salió mal Necesito encontrar Otro lugar Un lugar más tranquilo Puede que para hacerlo Tenga que arrancar Todos los sorbes Ay Yo quité todos los sorbes No No se puede No hay que ir a percibir Las ardillas Siniestras Siniestras Acaricia Esta no es una ardilla Siniestra Siniestra Oh Ah Pero si te contó Ahí está como una Allá Eso Ya Tenemos la nariz De Olaf Falta Falta Aquí Encontré Repita Así Guantes de invierno Rosas de punto Oh Y muy bien Gorro de invierno Rojo Me agrada Y Wow Es un estampado Ay Qué padre Me voy a hacer una brusa Con eso Venga Eso Y Eso Muy bien Ay Mira Lobito Qué bonito Está Qué precioso Eres A ver Qué le podemos dar Eh Pues una manzana Una manzana No Dice que no Una carnita Le tenemos que llevar Una carnita Seguramente Ok Hola Aquí están Tu nariz Y tus botones Hola Has recuperado Mi nariz Y mis botones Gracias Ahora me siento Más Como yo mismo Oye Sabías que las ardillas Usan su cola Para mantener el equilibrio En lugares elevados Oh No sabía No lo sabía Es fascinante Estoy de acuerdo Las ardillas son una fuente Casi inagotable De datos Interesantes Y ahora tenemos que añadir Otro Les gusta quitarme Les gusta quitar Las zanahorias A los demás ¿Estás lista? Nariz Te vamos a poner En tu lugar Mucho mejor así Pero te faltan todavía Tus bracitos Te daría un abrazo Calientito Pero sigo sin tener Brazos Así que Sería complicado Ah ¿Dónde estarán? Acabo de acordarme No solo se perdieron Mis brazos Cuando los perdí Estaba sujetando Algo Ah A lo mejor El orbe No dijiste que Estabas buscando Una especie de orbe Así es Seguramente Eso estaba sujetando Pues yo estaba sujetando Un orbe Cuando me quedé Encerrado aquí ¿No te encantan Las coincidencias? Así que Si encontramos Tus brazos Encontramos el orbe Excelente capacidad De deducción Visión Y también Podemos deducir Que si no sé Qué pasó Con mis brazos No sé Qué pasó Con el orbe ¿No sabes Qué pasó Con tus brazos? Como ya he dicho Lo único que recuerdo Es que entre aquí Hubo un destello De luz Y cuando me quise Dar cuenta Mis brazos Habían desaparecido Y el orbe También Y yo estaba Encerrado Uf Ojalá hubiera Alguna forma De saber Qué pasó Aquí exactamente Pero hace mucho Tiempo De aquello Bueno Si tú No te acuerdas Y yo no me acuerdo Quizás El agua Se acuerda Ay El agua Tiene memoria El agua Se acuerda ¿Qué quieres decir? El agua Tiene memoria Claro que sí Muchos no están de acuerdo Pero es cierto Solo tenemos que encontrar La manera de que compartas Tus recuerdos Con nosotros Muy bien Hagámoslo Hay una persona A quien siempre Sé que puedo consultar Cuando hay algo mágico Que no entiendo Merlin Por supuesto Claro Es el más viejo Y por lo tanto Quien más sabe De toda la aldea Seguro que sabe Qué hacer Iré a hablar Con Merlin Para averiguarlo Pero pues Pues yo creo que sí Pero Pues ahora sí Hay que Desbloquear El puente Para teletransportarnos Aquí hay Amatista Ay qué padre Ah Pobrecitas Palitos ¿Y no te servieron Uno de estos palitos Hola 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 10.000 Sí El pozo está arreglado Bien hecho Gracias Tío Muy bien Y Cereza Ajá Ajá ¿También esto? Sí Goofy está pescando En el hielo Ice fishing Como Jack Toth Sí Cuatro Mírat Qué fabuloso Un puestito ¿Te lo mejoro todavía? Pues Sí De una vez Ya todo Gracias Berenjena Berenjena Hola Veinte Pues sí Tenemos doscientos mil y tantos Gracias Muy bien Ay espárragos Son espárragos Qué delicioso Caja fuerte Y fíjate Aquí a la derecha De tu trabajo Llegas a otro lado Ah Claro Este Al bosque de la valentía Pero del otro lado Donde todavía No podemos pasar Muy bien Bueno Vamos con Marlene Excelente Sí Vamos con Marlene Ahí está En la plaza Maestro Merlín Necesito ayuda ¿Qué encontraste en el centro de la tormenta de Inhibe? Encontré una cámara secreta llena de extraños experimentos mágicos Creo que la debía hacer Antes de lo olvidado Qué curioso Me pregunto para qué serviría Y eso no es todo Adentro estaba Olaf Olaf Maravilloso ¿Te ayudó el hablador y pequeño muñeco de nieve a solucionar nuestro problema mágico? Pues no exactamente Me está ayudando a buscar el orbe Fantástico Siempre he sabido que Olaf posee una sabiduría inesperada Una sabiduría inesperada Qué padre ¿Qué te dijo? Pues perdió sus brazos Y dice que lo último que se acuerda es que estaban sujetando el orbe Pero pues no sabe dónde está Dijo algo de que el agua tiene memoria Tiene razón Ese era uno de los poderes que tenía tu regadera real Podía desvelar los recuerdos que habían en el agua Ok ¿Crees que mi regadera tiene este poder todavía? Quizá podríamos averiguar qué le pasó al orbe Pero no sé por dónde empezar Lo mejor siempre es empezar por donde algo empezó Investiga la columna de las cumbres heladas Sostén tu regadera y concentra tu magia Si hay algo que encontrar, eso te ayudará a encontrarlo Ok Gracias, eres muy amable Ok, pues vamos entonces a las cumbres heladas Nuevamente Ay, te dio un recuerdito Wally Oye, necesito tu ayuda Ah, espérame, mona Estamos ahorita en otra misión Ya te tocó el capítulo pasado Ay, pero ¿y cómo le haremos también para desbloquear las otras partes de las tierras? Ok, entonces aquí Aquí, usa tu regadera Fíjate, enfrente está brillando algo ¿No? Aquí, aquí Aquí abajo en el piso ¿Lista? Lista Ándale 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 Y que traigo el mismo El mismo diamantito en la cabeza Ok Vamos con Merlin otra vez Ay, pues hay que decirle hay que quedar para que no tengamos que ir a buscarlo Merlin, Merlin Como el rey Arturo Merlin, Merlin Sí, el búho se llamaba Era un filósofo No, demostra en esto Estoy segura que me da Un momento, por favor Necesito tu ayuda Ok ¿Reveló algo útil tu regadera? Pues sí Parece que hace mucho tiempo el olvidado recogió el orbe de la columna Qué curioso Las columnas mantienen alejada la magia negra Así que quizá el olvidado necesitaba quitarlo para probar formas de magia más peligrosas Ay Merlin Si el olvidado era parte de mí ¿Eso sí significa que yo quería probar la magia negra? Yo sí usaría magia negra, espérame Es la única explicación Todos tenemos muchos potenciales distintos dentro Pero lo que importa es lo que hacemos El futuro no está tallado en piedra Créeme, he estado allí Pero, ¿eso significaría que la tormenta de nieve, el olvidado, todo es culpa mía? El funcionamiento de la causa-efecto es demasiado complejo para buscar culpables por esas cosas Lo importante ahora es que estás aquí intentando solucionar estos problemas Eres muy amable conmigo, Merlin O sea, sabes que yo fui la causante de esto Supongo que ahora estamos un paso más cerca de conseguirlo Según el recuerdo, parece que Olaf vio al olvidado huyendo con el orbe de la columna Y lo siguió hasta la cámara secreta Así que probablemente el resto de respuestas se tendrán dentro de esa cámara Iré a ver si hay más recuerdos dentro de la cámara secreta Pues ya recogí un montón de secretos Pero va a ver nuevos Pero me encanta mi outfit, en verdad estoy encantada Olaf, tenemos que hablar con él, parece Oh, buenas Vicio, necesito saberlo ¿Estamos más cerca de resolver el misterio de mis brazos desaparecidos? Así es, Olaf Merlin me ayudó a usar mi regadera para revelar un recuerdo cerca de la columna de las cumbres heladas Vi al olvidado quitando el orbe de la columna ¿El olvidado? Pero era igual que tú Sí, el olvidado tiene mi misma cara Ahm, es una especie de fragmento mágico mío Oh, igual que yo soy parte de Elsa, fascinante Ajaja, sí supongo que algo así Pues cuando estábamos jugando al escondite pensé que el olvidado eras tú Llevabas mucho tiempo desaparecida, pero aún estábamos en medio de un juego Así que te seguí, bueno, seguí al olvidado para tocarte y que tú te la llevaras O sea, la traes Y volvieras por fin a la aldea Y entonces vi que al olvidado se le había caído ese orbe brillante Así que lo recogí y vine aquí para dejarlo en su sitio ¿Y qué pasó después? No me acuerdo Pero puedes usar tu regadera por aquí para averiguarlo No está pronto Ok, ah, pues Ah, muy bien Aquí Ándale Ándale, sus bracitos preciosos Ok ¿Viste eso, Olaf? ¿Lo viste? Ok Hay más, supuestamente Yo no veo Aquí Se los quito Y lo aventó ahí al orbe Sí, va a querer entrar ahí ¿Has visto eso? Debí de interrumpir al olvidado mientras lanzaba algún tipo de hechizo mágico Y el orbe hizo que la magia aquí se volviera loca Debió ser el destello que vi A lo mejor Entonces esta cámara debe ser del olvidado Y fue el olvidado quien te encerró aquí Lo siento mucho lo que pasó, Olaf No pasa nada Sé que habrías querido que no sucediera Después el olvidado recogió el orbe del suelo Y lo lanzó a ese portal de ahí Con mis brazos aún en él Pero lo bueno es que ahora sabemos dónde está el orbe Alguien con brazos puede estirarlos hacia el portal y recogerlo Ok, ok Me ofrecería voluntario para hacerlo Pero Pues no tengo brazos, ¿verdad? Más que nada Ok, ese portal no deja de parpadear Algo le pasa No creo que sea seguro usarlo Igual uno de estos libros dice cómo arreglarlo Como no tengo brazos No podría pasar las páginas para leerlos Pero los títulos son muy interesantes Son sobre magia Lanzar hechizos Hacer que las cosas floten Cómo abrir portales ¿Has dicho cómo abrir portales? ¿Cómo abrir portales? Sí, y tenemos que abrir un portal Supongo que tendré que encontrar ese libro Oh, gracias Pues aquí está Ah, es que aquí hay varios Ok Mira, ya tengo todos los libros Hola, soy yo ¿Encontraste un libro? ¿Es el que necesitamos? Tendrás que leérmelo porque yo no puedo pasar las páginas Ok Se titula Así que quieres abrir un portal oscuro Qué convenientemente específico Parece que es exactamente lo que buscamos Eso espero Eso espero Estoy deseando oír que dice Este libro Así Es como el olvidado Debió aprender a abrirle sus portales Por eso Ha estado apareciendo por todas partes ¿Vas a leer? Según esto necesitamos algo llamado Prisma de Dreamlight Para arreglar el portal Hay un montón de cristales rotos en el suelo por aquí Y seguro que el olvidado también lo intentó Si los recoges y reemplazas los trozos rotos Igual podremos recuperar mis brazos Ah Y el orbe que no se nos olvide Ok Necesitaremos vidrio Fragmentos de la noche purificados Ok Pero cuando lo arregle Tengo que encontrar la manera de canalizar Todos los colores del arco iris A través del prisma Ok ¿Cómo lo hago? Hay algunas gemas cerca del portal Pero no hay de todos los colores Deben faltar algunas No te preocupes Vicio Seguro que averiguas Qué tienes que hacer Por último Dice que tengo que susurrar Uno de mis mayores miedos en el portal Para sellar el hechizo Ay Supongo que debería empezar a pensar que me da miedo Pero por ahora Empezaré haciendo el prisma de Dreamlight Bueno Ok Pero dice que necesitamos prisma roto De la cámara secreta Pero eso se fabrica ¿No? O sea Eso lo entendí No El fragmento de la noche purificado Pues sí Pero A ver ¿No habrá aquí algo? Ah Aquí dice algo leer Experimento número 1232 El cansancio se hace notar El cristal debería permitirme canalizar Las energías de transfiguración Ándale Qué locura Aquí Ah Ok Y acá Perfecto Ajá Vamos a la casa Ariel ¿Qué andas haciendo en esta zona? ¿Te vas a congelar mujer? Ajá ¿Vidre teníamos? Sí Sí, ya tenemos todo el vidre necesario Y creo que necesitábamos cinco Ajá Ok Pues algunos más, ¿no? Para tener para darlos Para darlos a los amigos Ajá ¿Cierto? Sí Ok Repara el puesto Objetos prácticos Prisma de Dreamlight Ok Ajá Ajá Y ahora Colocar el prisma En la cámara secreta Ajá Ajá A ver si se escucha el señor Le venimos comprando Lavadoras Refrigeradores Le venimos comprando Lavadoras Refrigeradores Averigua ¿Qué gemas faltan? Ok Ok Pues decía que todas las del arcoiris Entonces Una morada Pero no tiene Ah Debe ser En este pedestal Descansa una gema roja Sin brillo Un granate Ah, ok Aquí no tiene nada para leer Ya lo pusimos y ya Ya le bailamos Ok Gema azul Una aguamarina Pero es que lo más Dice interacción Gema amarilla Un topacio Pues entonces Una verde La verde ¿Qué colores tiene el arcoiris? Uno rosita Me falta, ¿no? No El rosita No es un color del arcoiris Si pongo Ya está Siento falsa Ajá Amarilla A ver Había Este de cinco ¿Qué es? Un cuarzo Ajá Gema color naranja Ajá Sí Ándale Luka Susurra Uno de tus mayores Medios El portal Parpadeante De la cámara secreta Ay ¿Qué fue eso? Para estabilizar este portal Tengo que contarle Uno de mis mayores miedos Ay Estar sola Solo pensar en estar lejos de todos Y todo lo que quiero Me aterra Oye Le está pasando algo al portal Creo que la magia Está empezando a funcionar Aquí están tus bracitos Hola Toma amigo Menos mal ¿Qué me has logrado? Lo has encontrado Has encontrado mis brazos Ven aquí Bracitos míos Vengan aquí A ver que Os coloque Mucho mejor así Ya estoy Ramificado ¿Entiendes? Porque mis brazos son ramas Es hilarante Supongo que te haría Supongo que te haría gracia Solo encontré tus brazos También encontré el orbe Solo hay un problema Parece que está roto Oh no ¿Qué le pasa? La luz de su interior Se ha apagado La magia Ha desaparecido Creo que esto no va a ser suficiente Para arreglar la columna Y detener la tormenta de nieve Oh lo siento Ojalá supiera Como solucionarlo Tiene que haber una manera Solo tengo que descifrar el misterio Puede que haya algún libro En la biblioteca de Merlin O otro recuerdo En algún lugar O... No sé cómo arreglar el orbe Pero sé algo Que puede mejorar las cosas Un abrazo Calentito Un buen hug Ahora que vuelvo a tener brazos Te le puedo dar Sí, dame un abrazo Ay Ay Qué emocionante ¡Qué emocionante! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Abracé a Olaf! ¡Qué chido! Gracias Olaf Ahora me siento mucho mejor Sí Los abrazos calentitos Son lo más Espera un momento El orbe empezó a brillar Cuando me abrazaste Merlin dijo Que no sabía Qué virtud alimentaba La columna De las columbres heladas Pero ahora sé Cuál debe ser Es... ¡Los abrazos calentitos! Casi Pero no exactamente El amor Olaf Ay Un sencillo acto de amor Arregló el orbe Entonces supongo Que Sí que sabía Cómo arreglar el orbe ¿Eso significa Que lo hemos solucionado todo? Casi Pero no del todo Aún tengo que poner Este orbe En esta columna Vamos El amor Entonces tengo que hacer Que Ana y Kristoff Se enamoren otra vez ¿No? Ah, ok No Con esto era suficiente El amor de amigos Era suficiente Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Listo? Ok, tenemos que hablar de nuevo con el lado. Ay, me encantan esos zorritos. Ok, ya estás aquí. Vaya vicio, encontraste lo que me faltaba y detuviste la tormenta de nieve. Tienes un gran talento. Pero aún quedan muchas preguntas por responder, como... ¿Qué era la cámara secreta? ¿Qué hacía allí el olvidado? No te preocupes, Vicio. Sé que lo solucionarás. Eres prácticamente la solucionadora oficial de la aldea. Y yo estaré aquí si me necesitas. Si necesitas abrazos calentitos o palabras aves, es un único de nieve muy maduro para su edad. Pero por ahora voy a ir a ver qué ha cambiado en la aldea mientras yo ganaba al escondite. Creo que te va a encantar, Olaf. Hay un montón de datos interesantes nuevos por aprender. Hay un montón de nuevos vecinos. Animalitos. Hay muchos datos interesantes nuevos que puedes aprender. Hace mucho que no aprendo datos interesantes. Gracias por encontrar mi vicio. Eres la mejor buscadora para el juego del escondite. Ah, y otra cosa. Tú la llevas. La traes. ¡Ándale! ¡Eso! ¡Ay, mira cuántas cosas padrísimas vamos a tener! Ah, tú me vas a ayudar, amigo, a cultivar. Sí. ¡Eso! A ver, y hay que preguntarle algo. A ver qué nos dice hoy. Ah, de hecho tiene otra nueva misión. Iba a buscarte. Estoy muy contenta de estar de vuelta en la aldea, pero no sé por qué hay algo que no encaja. Es como que falta algo. Pero no sé, ¿el qué? ¿Tú que eres vieja? Y los... ¡Ah! Dejaste de ser mi amigo en este momento. ¿Cómo que soy vieja? ¿Puedes ayudarme a ver qué? A ver, cuéntame más. Me dijo vieja. Este lugar suele estar lleno de alegría y amistad y abrazos calientitos. Pero algunos de los habitantes de la aldea no parecen nada felices. Como el león gruñón y la señora que está siempre mirándose al espejo. El león gruñón y la señora que está siempre mirándose al espejo. Ah, debes referirte a Scar y a Madre Gotel. No puedes hacer que todo el mundo sea feliz. Están cientos de poder. Si ellos fueran felices, muchos otros vecinos de la aldea no lo serían. Wow, ¿estás diciendo que algunas concepciones sobre la felicidad son incompatibles con otras y que maximizar la felicidad de todo el mundo es prácticamente imposible? Sí, es un pensamiento muy de adultos. Vamos a simplificarlo. ¿Qué has probado hasta ahora para hacer felices a Scar y a Madre Gotel? Intenté darle a Scar un abrazo calientito. Pero mi nieve se le metió en el pelaje y no le gustó. Después probé a contarle cosas curiosas a Madre Gotel. ¿Cómo qué? Le conté que el humano medio inspira y expira 22.000 veces al día. No parecía impresionada. Podemos probar darles regalos. Eso siempre alegra a la gente. ¡Qué gran idea! Sabía que me podrías ayudar, vicio. Tienes la sabiduría y nota que da la madurez. Y sé exactamente qué darles. Empezaremos con unas flores. Unas bromelias rojas, pasifloras azules y pasifloras blancas. Pasifloras, como la pasiflois. Harán un rabo precioso. Y por supuesto necesitaremos salmón. ¿Salmón? ¿Para qué? ¿Por qué? Confía en mi vicio. Va a ser un regalo estupendo. ¿Por qué no vas a buscarlo todo mientras yo pienso qué escribir en las tarjetas? Quiero descar. Siguiente. Querida Madre Gotel. No, a mi estimada vecina. Este es sin duda el mejor día de mi vida. Ay, es el mejor día de su vida. Qué precioso. Pero pues estas florecitas... A ver, hay que seguir la misión para que nos marque cuáles son las que tenemos y cuáles no. Ok, las pasifloras blancas ya las tenemos. Aquí había florecitas en la esquina también. Úrsula, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. Sí, salmón creo que tenemos nuestra alacena en la casa. Hola, Mami. Hola, aquí. Pues muy bien, vamos entonces a tratar de recolectar todos estos materiales para hacerles los regalos a estos jóvenes. Y pues tenemos varias misiones ahora ya disponibles. Tenemos que hablar con Maui, tenemos que hablar con Ana, con Scar también. A ver si ya podemos hacer que Kristoff recuerde a Ana. A ver, el salmón va a estar en la primera caja. Salmón, sí. Tenemos 10. Sí, sí. Ajá. Y en el rojito están las flores. Vamos a ordenar por nombre. Ah, ya está. Alegría. Bromelia roja. Ah, de hecho, ahí está. Nos marca como dos. Ahí está como la misión. Transferí. Y pasiflor azul. Ah, mira. Ya los tenemos todos. Pues. De una vez vamos a dejárselos a Olaf para terminar su misión. ¿Dónde anda? ¿Dónde se fue? Acá anda en el Bosque de la Valentía. Hola. Qué día tan bueno hace. Hola. Ya tengo todo. Aquí está. ¿Para qué quieres el salmón, compadre? Hola. Lo has conseguido. Encontraste el salmón y todas las flores. Oye, ¿sabías que algunas flores huelen muy mal? Estas no. Estas huelen genial. No, no lo sabía. Según yo, todas las flores olían bonitas. No pasa nada. Casi nadie lo sabe. Venga, vamos a darle a Madrigotel su regalo. Creo que le va a encantar. Adiós. Chao. Ok, vamos a observar. Ay, míralo, qué bonito cómo camina. Va brincando por la vida. ¡Eh, colega! ¡Étame una mano! Hola, Madrigotel. Gotel, tenemos un regalo muy especial para ti. ¡Tararán! ¿Pescado crudo? ¿Por qué diantres querrías darme un pescado crudo? Porque pensé que te gustaría. ¿Sabías que los salmones cambian de color y que tienen un extraordinario sentido del olfato? Ah, no lo sabía, oye. Bien por ellos, ahora vete y deja de molestarme, con tonterías inútiles. Ay, vieja grosera, vieja grosera desgraciada. ¡Qué perla! Hola, ¿te sientes bien, mi amor? Estoy muy sorprendido de que mi regalo me hiciera feliz a Madre Gotel. Ay, chiquito, creí que ibas a darle a ella las flores y el salmón a Skar. Creo que había una confusión. Sí, hacer feliz a todo el mundo de la aldea va a ser más difícil de lo que pensaba. Ay, chiquito, tenemos que seguir intentándolo. Tienes razón. Bueno, empezaremos llevándole este ramo a Skar. Ok, no sé si le gustará mucho a Skar, pero vamos. ¿En serio? Estas flores están gritando, rey de la selva. O por lo menos, Dios celoso del rey de la selva. ¿Por qué no llevo yo las flores a Skar? Puede ser un poco cruñón. Ajá. Vale, pero dile que son de parte de alguien que quiere hacerle sonreír. Ah, claro. Luego nos vemos junto al puente de la meseta soleada. Ok. Ah, está lleno mi inventario. Pues hay que tirar una florecita o algo. Esa. Ajá. Mi belleza. Ok, vamos a llevarle a Skar sus flores. Ay, y hay que ver qué hay en la tienda también. Ay, vamos a... Rayos, me vendría bien un poco de ayuda. Sí. Sí, entonces mejor le llevamos las flores en la siguiente misión para que no nos arruinen. ¡Ándale! Uy, sí, me gusta esta chamarrita. Sí. Lo quiero. También la lusa rosita me gustó, fíjate. Esta de... La jirerita. Ajá, sí. Ok. Aquí tenemos... ¿Qué es esto? Aretes. Una mochilita. Tenis azules. Unos tenis azules. Me hacen falta tenis. No son precisamente tenis, pero bueno. Hasta la próxima. Ok, aquí va algo para la cabeza que no está tan padre. Un regalo. Una tostadora. ¡Ay, esta sí! ¡La quiero! Una lámpara de una kawaiana. ¡Sí! Sí, lámpara hula. ¡Sí! ¡Qué chido! ¡Ah, me encanta! Ojalá se moviera con el sol. ¡Ándale! Sí. Sí, sí, sí. ¡Hasta la próxima, Charito! Ok, aquí, pues un oberol parece de que será como de monstruos. Le veo cara, ¿no? Una cama colgante. ¡Qué interesante! ¡Ja, ja, ja! Una sala. Otra sala. No es tan padre, no es tan padre en las salas de hoy. A ver, ¿y qué es esto? Un pilar como de Frozen. Ajá. Aquí una mesita y... Una lámpara extraña de vikingo. No, con eso está bien. Perfecto. Entonces, ahora sí, nos despedimos. Y dejamos pendiente, entonces, la misión de dejarle las flores a Skard. Y vamos a ver qué otras nuevas misiones tiene. Ahora que ya pusimos el orbe en su... En su reino. Bueno, pues muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. ¡Bye, bye!